Novena a San José, segundo día. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, Por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Oh Gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia, Protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles creyentes a la familia de tu Hijo. Alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Oh Benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre amado en la pobreza y desamparo de Belén, con tu nacimiento y con los cánticos de los ángeles y visitas de los pastores, así también te suplicamos humildemente por intercesión de San José que nos concedas llevar con paciencia nuestra pobreza y desamparo en esta vida, y que alegres nuestro espíritu con tu presencia y tu gracia y la esperanza de tu gloria. Oh Custodio y Padre de Vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te rogamos y suplicamos nos alcances que perseverando de toda impureza, sirvamos siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse, en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antifonía. Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública cerca de 30 años. Hijo, según se pensaba, de José. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oración Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste a escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima. Concédenos que, pues le veneramos como protector de la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.